Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Este fin de semana aceptaré la invitación de regresar al pasado de Honduras. Hasta solo una hora de la capital se encuentra ubicada la ex capital, Comayagua. Un lugar único y lleno de riqueza colonial e histórica. Para ubicarnos nos movilizamos al parque central donde este historiador me explica que Comayagua tiene varias rutas. Entre ellas la colonial, la arqueológica y la religiosa. Comenzamos en la Casa de la Cultura donde quise jugar con muñecas pero eran demasiado grandes. Así que aprendí mucho de la historia de la ciudad, incluso todos los detalles misteriosos que rodean a su catedral. Ya que además de poseer el octavo reloj más antiguo del mundo, esta singular construcción guarda secretos desde la era de la Santa Inquisición. La seguridad se respira en cada calle. La alegría de familias que transitan por sus parques. Cada casa o construcción tiene su relato que al sentarse en uno de los tantos cafés al aire libre puedes conocer. Me encuentro con estos turistas motorizados y decido convertirme en uno de ellos como excusa para tomar un paseo por la ciudad. En mi recorrido pude observar sus iglesias, incluso la que guarda los restos del expresidente general José Trinidad Cabañas, llamada San Sebastián. Con retablos que datan desde los años 1700. Asimismo esta que se encuentra frente a la plaza donde en algún momento liquidaban a los condenados a muerte. Museos arqueológicos son solo una muestra que Honduras existía 4000 años antes de Cristo. Y aquí están las pruebas. Estos sorprendentes hallazgos cambiaron muchas teorías que tenía. Asimismo el Museo de los Gobernantes me llevó a conocer todos los hombres y mujeres que han formado parte de la historia política del país. En el paseo conocemos la Caxa Real, lugar que en algún momento funcionaba como un banco central y que hoy día es un centro de eventos y convenciones con jardines internos y que este mágico lugar me transporta a otra época. La oferta hotelera es sin igual, con precios desde los 300 lempiras por persona, las comodidades e identidad de cada uno te remonta a los años 1800 pero en el presente. Finca del Carmen, la parada obligatoria me ofrece una variedad de alimentos y diversión donde compré todo para llevar. Y justo unos kilómetros de ahí este hotel y parque con aguas termales llamado Los Chorros me sirvió de spa para regresar relajada a mi presente. La cuna de la cultura lenca nos permite disfrutar de cada costumbre gastronómica, conocer de nuestros antepasados a través de sus museos, retroceder en el tiempo en sus calles bien cuidadas y limpias. Y además disfrutar de cada uno de los encantos que me invitan a regresar y descubrir más misterios escondidos en ella. Honduras es un país con mucho por conocer, acompáñenos a recorrerla en un nuevo viaje del territorio H.